Hola, muy buenas tardes a todos los compañeros en estudio y también a todos los televidentes que a esta hora se conectan con Enlace Noticias. Bueno, a esta hora nos encontramos desde el barrio La Planada del Cerro debido a un proceso de demolición de una vivienda en este sector. La verdad es que, ¿qué puedo decir? Me están quitando la empresa, el sitio de trabajo, donde yo me gano mi sostento. Ahorita mismo pues tomaron la decisión de derribarme todo, de quitarme todo y no sé qué hacer, la verdad. Se habían venido presentando unos inconvenientes con los vecinos que querían ese sitio ahí, pero la verdad es que ellos en ningún momento mostraron escritura del sitio ni nada. Pues yo sí, yo compré porque yo tengo mis documentos aquí en las manos donde compré. Por parte de Enlace Noticias recibimos la denuncia de una de las habitantes de este sector debido a este proceso de demolición que se le presentó aquí, en donde ella actualmente tenía su negocio comercial de zapatería. La verdad es que a mi planeación me había dicho que tenía que tener una licencia para poder construir. Encuentro que se roban los zapatos, los bolsos ajenos y la verdad es que me da pena con los clientes. Entonces yo tomé la decisión de conseguirme una platica prestada y encerrar ahí un localcito para brindarle seguridad. Por su parte también buscamos a la contraparte para que nos hablara y nos contara sobre este proceso que viene aproximadamente hace cuatro años realizándose y también la habitante recibía algunos comunicados frente a este tema de que no podía tener su establecimiento aquí en este lugar. Estamos hoy haciendo una licencia de demolición con base en un proceso policial que se adelantó hace cuatro años, que está fallado ejecutoriado por una construcción sin licencia. La señora realizó la obra acá, como la que observamos, se inició a tiempo. Desde que la señora empezó la obra se le dijo que no podía construir si no tenía la licencia. Sin embargo, se hizo caso omiso, continuó con la obra respectiva y el fallo quedó ejecutoriado en el 2018. Entonces hoy nos encontramos pues dando el cumplimiento al fallo, porque pues la ley le da unos días a ella, 15, 10 días, 20 días en la ley anterior, pero hasta el momento han transcurrido cuatro años y nunca la señora pues no dio cumplimiento por voluntad propia. Entonces hoy lo estamos haciendo a través del distrito con la empresa de este demoliciones para llevar a cabo la ejecución del fallo, que es la demolición de la obra por construcción sin licencia. Recuerden que en Enlace con la Comunidad siempre estamos más cerca de ti, del lado de la gente. Si desean de pronto hacer una denuncia desde algún sector o contar alguna historia, lo pueden hacer aquí a través de nosotros. Sigan con más en estudio. Muy buenas tardes.